Bueno, pues ahí está, todo un tema, todo un tema por muchas razones, como aquí se ha comentado ampliamente y yo nada más le dejo ahí para que le dé a usted vueltas, usted que nos hace favor de escucharnos esta mañana, que estará ahorita trasladando su trabajo, ya estará en su trabajo, irá a algún lado o estará en algún lado escuchando este espacio informativo. ¿Qué piensa usted? De que a usted y a cualquier otro ciudadano o ciudadana, pues le presenten información, noticias, entre comillas, que en realidad no lo son, que son espacios que se incorporan en los noticieros y en los espacios de contenido, en este caso de la televisora, y que como quien no quiere la cosa, son presentados en el cuerpo noticiosos y que son pagados. Entonces, ¿qué clase de engaño a la ciudadanía? ¿Qué clase de práctica es esta? Además de lo demás, que es el uso de los recursos públicos para comprar esos espacios. Y además de lo que también es un tema, que es una cobertura, pues muy benévola, digamos, hacia una figura política como la de Peña Nieto, que insistimos, va como la espuma, ¿eh? Porque la popularidad de Peña Nieto es altísima y la gran pregunta es, ¿de qué está hecha esa popularidad? ¿De qué está hecha esa posibilidad real? Que lo hace prácticamente el candidato inevitable para el 2012. Tener una candidatura construida desde ahí es el tema de discusión. Tener una popularidad construida desde ahí con cosas como las que acabamos de escuchar en voz del periodista español que puede constatar y dar su testimonio de que desde la televisora le dijeron ¿Haznos esa cobertura? ¿Es muy importante para nosotros porque se trata del próximo presidente de México dicho por la propia televisora? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de candidatura y eventualmente qué clase de presidencia de la República tendremos si los padrinos del futuro candidato y eventualmente futuro presidente de México están en la televisora? ¿Qué clase de presidencia de México tendremos si el interés principal no será el de los ciudadanos sino el de la televisora y eso lo damos por descontado? De eso y no de otra cosa estamos hablando por eso la gravedad y por eso la insistencia de parte nuestra de seguir con el dedo en ese renglón porque el asunto sigue su curso porque las cosas continúan porque seguimos viendo la sobreexposición y valga ver el monitoreo de ayer de Génaro Villamil que nos muestra que no hay político en México no hay uno solo ni el presidente ni nadie que se le parezca está por encima de Peña Nieto en su presencia en la televisión y lo que esto significa y el arropamiento permanente que si la gaviota que si lucerito que si el día del padre que si el concurso de las mujeres que si lo que viene que si la boda bueno todo eso y lo sabemos muy bien forma parte de esos mecanismos que ya son la realidad de las democracias para construir percepciones popularidad y presencia pública que se puede traducir en la representación social de un país que de eso estamos hablando así que bueno pues por eso las leyes electorales son restrictivas en esa materia por eso las leyes electorales pretenden mantener un concepto fundamental que es la equidad y la presencia precisamente de los contendientes que quieran ser pues partícipes de la campaña presidencial cuando venga pues en condiciones más o menos parejas porque de eso se trata se supone la democracia de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos enfrente de nosotros a los personajes que quieran representar a los partidos políticos y que digan bueno para resolver los problemas de este país está A, B, C y D estos partidos políticos que tienen estos candidatos y entonces usted los ve se supone en condiciones de razonable equidad y sobre ellos se escoge cuando vemos que ese tema de la equidad ya por lo pronto está dinamitado cuando tenemos una candidatura presidencial en curso o literalmente con la figura de Peña Nieto pues entonces nos tenemos que preguntar primero ¿qué clase de democracia? segundo ¿qué clase de sistema electoral y de competencia política tenemos? y tercero ¿qué clase de presidencia vamos a tener si es que efectivamente lo que está en curso y en camino prospera y resulta que efectivamente Peña Nieto se convierte en el presidente de este país en el 2012? si se convierte en presidente de México bueno ya nosotros ya podemos ir esperando varias cosas ¿no? pero por lo pronto yo nada más le alerto que como ciudadanos y ciudadanas no podemos quitar el dedo del renglón como digo así que cuando se oyen voces de que hay que castigar a Peña Nieto de que hay que atemperar las cosas de que hay que ver qué se hace desde la autoridad electoral para frenar lo que está ahí pues son bienvenidas porque efectivamente están abordando un asunto que como digo pone seriamente en riesgo lo que hayamos avanzado cualquier costa que eso signifique en materia de competencia electoral en nuestro país así que entre la telebancada que es otra cosa ¿no? entre ocupar espacios que ya están ahí por cierto de diputaciones en el partido verde ecologista con gente del jurídico de Televisa y la construcción de la candidatura presidencial desde ahí pues bueno estamos en materia de democracia y en términos de competencia electoral en México así que por eso el caso del periodista español es tan revelador por el botón de muestra que significa de las prácticas que ocurren y de la gravedad precisamente del fenómeno en general de lo que estamos viendo así que bueno cuando cuenta Siles que le dijeron pues hazte muy bien la cobertura porque estamos hablando del próximo presidente de México dicho desde la propia televisora pues no es cualquier chiste ni cualquier cosa como decía él una anécdota algo más que una anécdota lo que cuenta el señor Siles que por cierto escribió en su blog fíjese nada más para cerrar lo que escribió le cuento en su blog escribió la historia no me absolverá Siles revela su desazón sobre los conflictos de interés y la relación entre la televisora y el gobernador Peña Nieto dice en este texto en su blog reconozco que me siento culpable si este hombre llega a ser presidente de México la historia no me absolverá sé que mi deontología profesional no está en riesgo pero cuando Televisa contrató a nuestra agencia de corresponsales para cubrir la visita de gobernador Peña Nieto a Turquía yo estaba poniendo en peligro mi independencia profesional así que dice reconozco que me siento culpable y la historia no me absolverá no le quite usted el ojo de encima al asunto créame que no es ninguna exageración me parece y bueno pues ahí usted si tiene algo que opinar decirnos, compartir con nosotros ahí están nuestros teléfonos nuestros espacios para que su voz se escuche y podamos también pues de ir y vuelta conocer sus puntos de vista Noticias MBS